En medio de la gran cantidad de agua que cayó en el municipio y los vientos que soplaron con fuerza, ciudadanos dieron a conocer a través de videos en redes sociales los destrozos provocados en distintas zonas, algunos de mayor gravedad que otros como la caída de techos y árboles sobre vehículos. En el hecho rápidamente los organismos de socorro y los vecinos del sector que acudieron a auxilar a las personas que quedaron atrapadas en los vehículos para ser trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares. En el que recibimos siete pacientes, de los cuales ayer durante la tarde fueron dados de alta cuatro porque ingresaron con traumas menores, pero tres de estos siete casos permanecen todavía en la urgencia por haber sufrido traumas craneoencefálicos, traumas cervicales y traumas toráxicos, los cuales se encuentran en estudios diagnósticos todavía, se encuentran bajo seguimiento, hemodinámicamente estable, pero todavía seguimos bajo vigilancia de esos pacientes. Esta situación también generó inconvenientes en la movilidad, causó daños materiales en establecimientos comerciales y dejó sin el suministro de energía eléctrica a varios sectores. Gracias. 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 Gracias.